Y yo se lo di a tu papá, y yo se lo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que eras pa' mi nada más Y yo se lo di a tu papá, y yo se lo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que eras pa' mi nada más Y yo solo quiero llevarte a la luna Darte una fortuna, pero es que solo me alcanza A darte un te quiero y que por ti me muero Y porque somos unos entrometidos, nos encontramos en este momento en el set de Yo Soy Para meternos ahí y preguntar, como siempre tan metichos nosotros A todo el mundo, como le están pasando Y como viven la adrenalina de estar en vivo con todos los artistas de Yo Soy Así que síganme, porque esto es entrometido Entrometidos de Tarapoto Sí, claro, sí me acuerdo Pero ¿Puedo decir mal, chico? Sí, yo soy Romina, otra entrometida más ¿Cómo estás? Estamos acá con la guapísima Calle Ay, gracias, la verdad que muy contenta Amo Tarapoto, me encanta Tarapoto ¿Te adoro? Sí, la verdad que me encanta Una época que iba muy seguido para hacer eventos, para desfilar Y espero regresar, ¿no? Claro que sí, muy pronto, esperamos cenerte ahí Mi papá te adora Toda la gente en el canal No sabe, la gente del Switcher, todo el mundo Ay, vas a ir, yo soy Karencita, Karencita Mándales un beso Qué lindo Un beso enorme para tu papi Para la gente del Switcher En realidad, para todos los entrometidos Espero que no se pierdan Yo Soy Y que la siga pasando muy bien Porque es un programa de talento Es un programa sano Es un programa entretenido Sobre todo familiar Así es, muchísimas gracias Gracias Y acá estamos con el Lido de la Noche Zambito Cabero La verdad, te luciste el día de hoy Interpretando este hermoso bar Que es como un día segundo himno Al Perú Que es Contigo Perú Que lo grabara Maestro Oscar Aviles Al cual tuve la dicha de tenerlo en el escenario Que hayas llorado con tu tema La verdad, yo creo que todo el mundo Todo el mundo se emocionó A todos nos han salido unas cuantas lágrimas De verdad Gracias La letra de la canción es muy fuerte La letra y la melodía de la canción es Interpretarlo también, ¿no? Es muy, es importante Que tienes que meterte en el cuerpo también Y agarrar el alma Malgora Es un ejemplo Para mí, ejemplo de artista musical Arturo Cabero Para mí es mi ídolo, ¿no? Como yo siempre lo digo Es mi ídolo Y yo trato de seguir ese camino Ese camino de artista De imponer eso Un saludo para todos los amigos de Antares Televisión Para toda la gente de Tarapoto Muy pronto Con la bendición de Dios Estaremos por allá Regalando nuestro arte Muchísimas gracias Gracias a ustedes Acá estamos con Adolfo Aguilar De Tarapoto Perú Entrometidos Entrometidos de Tarapoto ¿Cómo está toda la gente de Tarapoto? Besos, cariños, abrazos Para todos los fotos de ella Ay no, por Dios Pero yo no llegué a la repartición a tiempo No, sí, está bien Está bien, ¿no? ¿Tú crees? Está bien positivo ¿Tú crees? Está bastante positivo Cobra, vea, cobra, vea Ahí estamos ¿Cómo estás tú? Yo, perfecto Genial acá Muchas gracias por venir al programa Claro que sí Viniendo a cubrir acá ¿Cómo está la adrenalina? ¿Cómo se siente esto de estar acá en Yo Soy? Lo que pasa es que ya hoy día hay eliminación Es como que da un poco de pena Pensar que uno de ellos se va a ir A pesar de todo Pues los ánimos siguen arriba Y hay que buscar al mejor imitador de Perú, ¿no? Así es Yo me alegré, de verdad Se me alegró todito el día El ver tu bailecito del caballo ¿En serio? Ayer baile y el público lo pidió Me escribieron al Facebook Éxito rotundo, ¿ah? Sí, me escribieron al Twitter Y, ah, pues, baile el caballo de nuevo Pero por hoy no más Para todos los entrometidos Que me están viendo en Tarapoto Les mando besos, cariños, abrazos Y vean Yo Soy Y si vienen a Lima Vengan al programa De verdad, está bonito No te miento Yo tengo programa en vivo Besos a las 8 Mi papá, por ver, Yo Soy No me ve Arruinado Imagínate No, ¿cómo se llama tu papá? Darby Darby, por favor Hay que ver a su hija, pues Es la repetición No, no, hay que ver a la hija Después, vea, o sea Mentira, vea, Yo Soy Gracias Estamos acá con el coquetísimo ¿Cómo es? Está muy feliz Acá en 106 La Rumba Azul Hoy día fue una noche de música muy alegre Brasileira Una noche muy feliz He visto que todo el mundo se ha divertido Han hecho el trencito La hora loca, parece Sí, sí, sí Qué guapa esta reportera Gracias, claro que sí El Tarapoto Perú Para todos Un saludo, un beso a todas las chicas guapas Que están viendo Sí, sí Hay que ir a Tarapoto Desde aquí, desde Lima Para Antares Televisión Les mando un fuerte abrazo Millones de abrazos Para todos vos seis Soy Caetano Veloso En la cuarta, tercera temporada Así es Y éxitos Muchas gracias a ustedes Estamos acá con Robert Pia ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente de Tarapoto Para los entrometidos ¡Oh, Tarapoto! ¡Qué lindo! Saludos para Macumba Ahí está toda la gente Para Anaconda Por ahí sabemos que eres vocalista también de Luna de Llena Un grupo que todo el mundo adora Sí, sí, sí Soy el vocalista de esa banda Soy, no sé, feliz Tarapoto te adora Yo también Yo también Vamos a estar por ahí Vamos a estar por ahí pronto Muchísimas gracias Gracias Por favor Gracias Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy cumpliendo mi sueño Por Dios De conocer a Juan ¿Cómo estás? Somos de Tarapoto, Perú Hola, Tarapoto, Perú Un poco desanimado No estoy desanimado Estoy tranquilo No, el jurado me pareció que hizo las cosas perfectas Yo me he sentido muy bien en el escenario con mi guitarra A mí me encantó, la verdad Acá mi amigo está dándole serenata en vivo Enamorado por el escenario Yo creo que les haya gustado, de verdad Un beso muy grande a toda la gente de Tarapoto Y ahí estaré por la selva, seguro Porque nunca había conocido la selva Invitadísima ¿De verdad? Claro que sí Ya, perfecto Yo creo que vas a encantar a todos Uy, ahí estamos entonces Me voy a llevar una chita ahí Porque hay pescadito como Ahí con la red y todo Hacemos pesca, no hay problema Unas tilapias, un pachecito Ya sabes cómo es ya Muchísimas gracias No te preocupes Dios te bendiga Y a toda la gente de Tarapoto Un beso grande Y como somos unos entrometidos Estamos acá con Damián Damián, un saludo enorme Para toda la gente de Tarapoto Que te está viendo Un saludo lindo para la gente de Tarapoto Un abrazo para todos los hombres Y para las chicas un beso Gracias